damos por concluido el primer mes de la campaña internacional de ayuda a las misiones comenzando así con el último mes de la misma como al principio de la campaña una vez más nuestro apóstol miguel rodríguez se dirige a la iglesia amados hermanos les habla el apóstol miguel rodríguez les saludo en el nombre del señor hemos entrado en el séptimo mes del año el segundo de nuestra campaña de ayuda a las misiones 2014 bajo la consigna deja tu marca semanalmente hemos estado escuchando a nuestros embajadores motivando a la iglesia a que deje su marca dando su ofrenda para apoyar la obra de las misiones extranjeras nuevamente te extiendo la invitación a que dejes tu marca no sólo con una donación sino que testifiques a otros las buenas nuevas de salvación en lo que va la campaña has hecho la obra de evangelista le has hablado a otro de cristo y le has comunicado el plan de salvación has cruzado la calle le has hablado a tu vecino si aún no lo has hecho todavía tienes la oportunidad de hacerlo que este mes de julio saques tiempo y cumplas con el mandato dejado por el maestro también les animo a que aporten y apoyen económicamente a esta campaña nuestras obras lo necesitan apoya nuestra obra en uruguay ella necesita adquirir una casa de oración concluyamos con la obra que se ha iniciado en haití sigamos sosteniendo nuestros embajadores en mozambique y paraguay ellos lo necesitan deja tu marca en nuestra linda obra en boga centro panamá todos estos lugares tendrán tu marca si haces un esfuerzo y coopera con tu donativo dios te siga bendiciendo y recuerda deja tu marca las voces de nuestros embajadores en diferentes países se han dejado ir a lo largo del mes anterior para cerrar estas intervenciones no podía faltar la voz de haití el supervisor reinaldo morazán con ustedes primero que todo deseo expresar en nombre de la iglesia haitiana y en mi propio nombre reinaldo morazán nuestro más alto gesto de agradecimiento a toda la hermandad de la iglesia soldado de la cruz porque nosotros hemos podido constatar que sus donaciones no han sido en vano hablando del templo les podemos decir que ha tenido un gran avance faltando el piso y la pintura para su inauguración falta además una casa pastoral y otras cosas necesarias de cinco hermanos que hemos enviado a cuba cinco han sido bendecidos con el don del espíritu santo dando esto un apoyo moral y espiritual de parte de dios hemos adquirido una propiedad de mil 750 metros cuadrados con muy buenas perspectivas para un futuro próximo cuatro de los hermanos ungidos han terminado con buenas notas la escuela preparatoria y uno de ellos está pasando el seminario en nuestra escuela en cuba dejando tu marca con tu ofrenda marcará con la ayuda de dios el rumbo para muchas almas que todavía no conocen al señor deja tomar